¿Alguna vez has querido guardar montones de piedra, montones de tierra y montones de minerales en un solo lugar sin necesidad de utilizar cofres? Pues este video es para ti Antes de empezar el video quiero mandar un saludo a Dogoplay También quiero mandar un saludo a JustLauraAndGraham Un saludo también para Jompe0581 Un cordial saludo para FenixRojo Un saludo muy fuerte para GonsonCo También quiero mandar un saludo a SoyDaniX Un saludo para BigBoss Un saludo para Camicrack998 Y un saludo para Jonset5845 Recuerden que si quieren recibir saludos en el video solamente canje la recompensa en mi canal de Twitch con diamantes Y pues nada sigamos con el video Como te habrás dado cuenta en el titulo del video hoy vamos a hablar de este mod llamado Simple Backpacks Es un mod que se encarga de agregar 4 tipos de mochilas para que tu puedas utilizarlas en tus expediciones y viajes en Minecraft Y puedas tener más recursos contigo Las mochilas tienen diferentes tipos de capacidad La primera mochila tiene una capacidad de 18 stack La segunda de 33 La tercera de 66 Y la cuarta de 99 Puede categorizarse como si fueran niveles ya que los crafteos cada vez son más complejos Y los diseños también son diferentes Los niveles de la mochila definen la cantidad de ítems que pueden transportar En este caso el nivel más bajito puede transportar alrededor de 18 stacks Este nivel puede transportar 33 Este 44 Y este 99 Como te puedes dar cuenta puedes guardar un montón de tierra y minerales que necesites guardar Solo imagina las posibilidades Puedes guardar muchísimos ítems a la hora de ir a minar Y los viajes serían más largos ya que no tendrías que regresar a casa a guardar todo lo que conseguiste Las posibilidades son infinitas Este mod es muy bueno para complementarlo con otros mods de minerales Y de ítems que pueden ayudarte a hacer tus mundos de Minecraft más divertidos Y pues nada si te gustó el video no olvides dejar tu like y tu follow Para que te traiga más contenido de Minecraft como este Recuerda que todas las noches hago streams En Twitch Jugando Minecraft Vetro con ustedes Y también en TikTok Sin más que decir me despido Yo soy Malteada Y este es tu canal de Minecraft Adiós También quiero mandar un saludo para Dani También quiero mandar un saludota soy Dan X No